¿Cuál es el resultado de la pelea? Hicimos ajustes y venimos a dar una buena pelea porque verdaderamente nos entrenamos para él, para un tipo como él y sabemos que vamos a salir victoroso porque vamos a contrarrestar la velocidad, hacer lo que tengamos que hacer para ganar la pelea. Sabemos que en tu último combate que perdiste con Castro, buscaste eso, buscaste esa oportunidad, lo único que tú tienes, no, de puño, ¿mejoraste ese tu estilo o vas a seguir lo mismo o tienes otro estilo de pelea? No, venimos con un estilo más inteligente, un estilo de velocidad, a ver si lo ponemos a contraatacar a él, entiende, en vez de ir a buscarlo, ir a contragolpearlo, varias ideas que tenemos que practicamos en el gimnasio que sabemos que nos va a funcionar. Ya él dice que te ganó, ya él dice que te ganó, que ya tú, él va en busca de otro escalón, porque según él, tú no eres el boxeador supuestamente que le puede dar guerra a él, ¿tú qué le quieres decir a él? Bueno, yo le digo a él que en este negocio yo no puedo menospreciar a nadie, porque yo he visto más grandes que él caer y yo me preparé para ganar, yo no lo preparé aquí para participar ni para venir a buscar un dinero. He escuchado esos rumores por ahí, pero yo estoy tranquilo, confiado, porque la confianza te va del entrenamiento. Y al yo estar tan bien preparado, estoy tranquilo en mi peso, esperando mi pesaje y a comerme después de mi comida y mañana vengo a hacer mi trabajo porque estoy al 100. Y lo voy a demostrar mañana, vean la pelea y ya. ¿Nocao o decisión? Porque era las dos vías, estamos preparados tanto como para la decisión como para el nocao. Si lo ponemos mal, vamos a rematarlo, si no, pues seguimos ganando round por round. El nocao no se busca, el nocao llega solo. Gracias. Yo diría que, como tú bien mencionas, una tremenda oportunidad, ¿verdad? Pabón viene de una derrota, Javier Castro, ¿verdad? Una derrota que nos sacó un poquito del ritmo que llevamos, estaba muy bien, estaba ya número 9 en el mundo en la Organización Mundial de Boxeo. Y pues entendemos que esta es la oportunidad que necesitamos enfrentar a Jovan Guzmán, conociendo y reconociendo la calidad y el profesionalismo. Y como te dije, yo llevo siguiendo la carrera de Jovan Guzmán desde jovencito, desde que era amateur, un tremendo peleador. Honestamente uno de los mejores boxeadores que yo he visto en mi vida. Pero una gran oportunidad, entendemos también que está en una división que no es la de Jovan Guzmán, aunque es un virtuoso del boxeo, ¿verdad? Pero está peleando en las 140 libras y como bien mencionas, Pabón ya ha tenido altos y bajas, ¿verdad? Y esta es una gran oportunidad, una victoria frente a Jovan Guzmán, nos pone otra vez en el panorama. Él dice, nos dio a nosotros, que ustedes piensan de que él por dos años está inactivo, que él viene de lo mejor. ¿Usted en algún momento pensaste eso, que tenía inactivo dos años de no boxear? Hice una pelea en República Dominicana, que ganó por primer asalto. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, no. Honestamente nosotros no estamos pensando que en la inactividad ni nada por el estilo. Nosotros hicimos una preparación pensando que vamos a enfrentar al mejor Jovan Guzmán. Ni subestimando, al contrario, sabemos de la calidad de él y es una motivación adicional. Pero no hemos subestimado ni pensado que el hombre no viene bien, que no está bien, todo lo contrario. Gracias. Gracias.